Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. En este momento, como siempre, yo bendigo al Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Dios único y eterno, el que nos creó y el que nos redimió en su amado Hijo Jesús, el que nos dio una esperanza viva y segura, que está basada en los hechos redentores del Señor, y en su palabra, que es fiel y que permanece para siempre. Estamos completos y seguros en Él. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús, y también te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, rogando a Dios que tus necesidades sean suplidas, y que Dios pueda iluminar tu vida, el sendero de tu existencia, por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, vamos a la palabra del Señor. El pasaje bíblico que nos está guiando al pensamiento de Dios se encuentra en el Salmo 19, los versículos 12 y 13, y dice así, el Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Damos gracias al Señor por la manera que nos está bendiciendo con la exposición de la palabra. Esta serie de mensajes han provocado muchas cosas en nosotros. He recibido un sinnúmero de testimonios de hermanos, no solamente de ustedes, sino de las naciones también, testificando cómo este tema acerca de la soberbia ha calado profundo en los corazones. Y nos preguntamos por qué el Señor ha elegido este mensaje para nosotros. ¿Por qué el Señor se ha detenido a predicarnos acerca del orgullo? Hemos estudiado que el orgullo fue la primera rebelión, el primer pecado, que es, diríamos, el vientre, la matriz del mal. Porque comenzó en el cielo con ese ser llamado Lucifer que dijo en su corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Aspiró el lugar de Dios. Dios no estaba enamorado del carácter de Dios, sino de la posición, de la jerarquía de Dios. Se enalteció su corazón, dice la palabra, a causa de su hermosura. Y ahí comenzó el mal. No es una casualidad, Dios, el Señor, se ha detenido y por medio de la palabra revelada, nos está hablando de que no es una casualidad que tiene implicaciones. El hecho de que la soberbia fue el primer pecado que se gestó en alguna criatura. Y la historia del pecado es que el orgullo comienza en el cielo, que es un misterio, porque todo era perfecto. Aún el ser en quien se gestó el mal fue creado a la imagen de Dios. Pero Él descendió con un sinnúmero de ángeles, posiblemente millones de ángeles, y vino a la tierra y engañó a nuestros padres con el mismo argumento, seréis como Dios. Hemos estudiado cómo el pecado da origen a los demás males en la naturaleza adánica caída y que el pecado tiene relación directa o indirectamente con toda obra infructuosa de las tinieblas. Hemos visto cómo el pecado del orgullo es una mentira. Comenzó con una mentira porque ese ser se engañó a sí mismo y la Biblia Jesús reveló que Satanás es mentiroso y es padre de mentira y ha mentido desde el principio. Eso enseña la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo en Gálatas 6.3, dice que el que piensa algo de sí mismo que no es verdad, se está engañando a sí mismo y el orgullo es un engaño, el orgullo es una mentira. Hemos visto cómo el orgullo tiene relación con la mentira, con el menosprecio y estamos hablando ahora la relación que tiene con la contienda. Pero la envidia, el celo, en fin, yo entre más me profundizo analizando, comparando, indagando lo que la palabra revela, no he visto un solo pecado que no se origine o se relacione o se manifieste en la soberbia. Y eso nos hace entender que el orgullo nos incapacita y daña nuestra relación primeramente con Dios. Porque el orgullo, la soberbia es un ultraje a la persona divina. Es un desafío. Es como levantar el puño y amenazar a Dios. Es una rebelión, es una obstinación contra Dios y contra todo lo que representa a Dios en carácter y como Rey, como Señor, en fin. Es un desafío como hemos estudiado a la persona de Dios. Es un reto a Dios. Es una oposición a Dios. Por eso Dios resiste a los soberbios. Es un término militar. El que usan los apóstoles Pedro y Santiago cuando hacen alusión a ese texto del Antiguo Testamento que Dios se para se para como una guarnición de soldados para parar al orgulloso y lo mira de lejos. Pero también impide que Dios pueda bendecir a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa es jactanciosa, es sabia en su propia opinión. Piensa que no necesita a nada ni a nadie. Engañosamente cree que está bien. Estoy hablando en el aspecto espiritual pero se aplica a todo. Tenemos el ejemplo de la iglesia de la odisea. Dios, el testigo fiel le dice tú dices tú dices que tú eres tú dices que tú eres pero pero tú estás engañado engañada le dice a la iglesia a la odisea. Tú dices que eres rico y que tú no tienes necesidad de nada no te das cuenta que eres un cuitado pobre desnudo y ciego ciego porque el orgullo pone una venda en nuestros ojos neutraliza eclipsa nuestra visión ¿por qué? ¿por qué eclipsa la visión? porque el orgulloso en vez de mirar hacia arriba mira hacia adentro y en vez de mirar hacia afuera hacia sus semejantes siempre se está mirando a sí mismo y siempre se está comparando con los demás y siempre está concluyendo que es mejor que los demás y que no necesita a nada ni a nadie eso le impide ser ayudado por Dios Jesús contrarestó a los aquellos que se creían buenos los fariseos que se enojaban con Jesús porque Jesús atendía recibía a los publicanos y a los pecadores y ellos lo acusaron de que él era amigo de los pecadores Jesús no se avergonzó de eso él dijo yo no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento y eso puede ser irónico porque justo no hay ni uno todos son pecadores por consiguiente vino por todos pero como ellos se querían buenos y justos les quiso decir entonces yo no vine por ustedes yo no he venido por los orgullosos no significa que que si somos orgullosos o soberbios estamos excluidos de la gracia de Dios no, no, no Dios aunque mira de lejos a los soberbios hay esperanza para ellos en Cristo y por eso Dios nos está ministrando para librarnos sucede lo mismo con la fe la Biblia dice que la gracia se manifiesta por medio de la fe es por gracia por medio de la fe yo entiendo ilustrándolo que la fe es la tubería y la gracia es la gloria de Dios el favor de Dios que pasa para ayudarnos en el área que sea puede ser en la salvación puede ser una liberación puede ser una sanidad o puede ser cualquier otra administración de Dios si no creemos estamos obstaculizando la gracia y la gracia no puede pasar donde no hay fe la fe es campo abierto para la gracia aun Jesús con todo su poder y su plenitud no pudo hacer muchos milagros en su tierra en Capernaum en Nazaret porque en Nazaret porque había mucha incredulidad por eso Jesús preguntaba siempre decía al que cree todo lo es posible si tú crees bien puedes dice Jesús quiere decir que en el aspecto de el camino de la gracia la fe es el camino es el conducto de la gracia lo mismo pasa con el orgullo el orgullo neutraliza obstaculiza no permite que Dios pase porque Dios porque como un desafío como se cree bueno como se cree justo como es sabio en su propia opinión como tiene un concepto tan elevado de sí mismo es imposible que Dios lo pueda ayudar no porque Dios no quiera no porque Dios no pueda sino porque Dios mis amados toca y ama Dios no obliga ni siquiera obliga cuando nos quiere favorecer por eso Él pide dame hijo mío tu corazón porque Él necesita el corazón para poder entrar el corazón le pertenece a Él y Él puede violentar y entrar porque es soberano pero Él no suele obrar así Dios quiere un servicio voluntario como dijo David a Salomón hijo mío sirve a Jehová con ánimo pronto con corazón voluntario el que va a ofrendar hágalo con voluntad el que va a servir hágalo espontáneamente el que quiere ayuda abre el corazón y Dios entrará y ayudará porque Él es bueno y fiel amén puede ser que ese no sea un tema agradable a los oídos pero nos ayuda y nos bendice porque puede ser los primeros auxilios de muchas cosas en nuestras vidas puede ser el principio de una gran liberación interna puede ser la esperanza como medio de Dios para deshacer las obras del diablo en nosotros para quitar la venda de nuestros ojos que le sucedió a Saulo de Tarso camino a Damasco Saulo era soberbio porque es muy raro que en una rebelión no haya soberbia muy extraño toda rebelión tiene como base como fundamento como motivación como origen el orgullo al orgulloso le es fácil airarse le es fácil rebelarse Él no cree en nadie Él no acepta ayuda de nadie es yo 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 orgullo yo yo el orgullo considero después de la incredulidad o junto con la incredulidad la incredulidad y el orgullo son primos hermanos porque ambos obstaculizan la obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestros corazones la incredulidad y el orgullo y puede ser que tengan una íntima relación las dos cosas porque el orgullo como es el origen del pecado está en todo pecado posiblemente esté en la incredulidad porque muchas veces somos incrédulos porque somos sabios en nuestras propias opiniones tenemos una lógica personal tenemos nuestros propios argumentos es muy difícil el orgullo nos daña en nuestra relación con nuestro padre nos daña nuestra relación con nosotros mismos nos impide ser las personas que Dios quiere que seamos nos hacemos insoportables para nosotros mismos y para nuestros semejantes nuestros seres queridos los que nos rodean yo creo y me voy a atrever a ser muy categórico no es bueno usar los absolutos pero yo creo que no hay un solo divorcio que no no tenga su origen en el orgullo a menos que no sea un asunto por infidelidad o por maltrato físico otra cosa pero cuando dicen que que no nos entendemos que somos diferentes que somos distintos que me imagino que son el 95% de los divorcios es por eso por problemas de relación el origen es el orgullo el no ceder porque el orgulloso no cede es duro de corazón muy pedante esto es un resumen para que cuando entremos en el tema usted entienda porque Dios se detiene porque nos ama la oración de David es profunda muy necesaria muy pertinente y Dios permitió que se escribiera para ayudarnos el ruego presérvanos de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces yo seré limpio y seré libre de la gran rebelión porque es una gran rebelión estamos hablando de de la relación que existe entre el orgullo y la contienda cuando hablo de contienda estoy estoy porque la contienda la contienda está relacionada o tiene mucho sinónimo enemistad pleito celo ira contienda ahí está hostilidades a todas esas cosas yo las estoy resumiendo en una sola palabra contienda y vamos a proyectar el texto vamos a hacer un resumen y vamos a avanzar un poquito más ahora proverbios 13 10 vamos a proyectarlo ahí rapidito proverbios 13 10 dice ciertamente la soberbia concebirá contienda que concibe contienda otras versiones ahí se pare contienda la palabra hebrea que se usa ahí se traduce querella disputa debate la contienda ya hemos estudiado que coincide o pare la mentira el celo la envidia el menosprecio la rebelión la obstinación y aquí estamos hablando de la contienda ya van a ver amados que es muy difícil que haya pleito enemistad hostilidad que no tenga su origen en el orgullo cada vez que usted tenga una riña con alguien autoexamine y diga donde se origina y usted va a decir es cierto lo que revela la palabra de Dios aún en el matrimonio todas esas discusiones inútiles están basadas en el orgullo que me subiste la voz que tú no me consideras que tú me quieres gobernar que tú no me das mi espacio que tú eres injusto o injusta conmigo son las querellas de los matrimonios y ahí se arma porque no sabemos comunicarnos siempre estamos reclamando lo nuestro defendiéndonos y ahí nacen los pleitos otro texto que leímos para fue Proverbios 14 3 Proverbios 14 3 en la boca del necio está la vara de la soberbia y estudiamos quien es un soberbio en Proverbios 28 26 Proverbios 28 26 dice el que confía en su propio corazón es cosa es necio el orgulloso es necio diga el orgulloso es necio porque confía en su propio corazón no lo digo yo Pedro lo dice la palabra quien lo dice la palabra miren lo que dice el versículo anterior el 25 ahí me dice el 25 el altivo de ánimo suscita contiendas sabemos lo que es suscitar levanta contienda origina contienda pare contienda gesta contienda el orgulloso generalmente chismoso querelloso todo le huele todo le molesta todo le ofende todo le incomoda es un reaccionario reacciona todo porque cuida tanto su persona que se cree intocable cuando el ego es herido lastimado entonces se pone a la persona agresiva y la contienda se hace mucho más profunda más fuerte más ofensiva hablamos de el salmo 145 me han escondido lazo y cuerdas los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos quiere decir que los soberbios ponen lazos ponen trampas son problemáticos yo estoy hablando de ellos no de ustedes ni de mí de ellos digo ellos pero quiero decir nosotros ponemos lazos o acaso el chisme no es un lazo acaso la murmuración es un lazo acaso juzgar a otra persona no es un lazo acaso dañar el testimonio a una persona desvirtuarla delante de los demás con mi boca porque leímos duras son las palabras del soberbio como hieren no hay fuego no hay fuego que arda más en el corazón que cuando es más que el fuego de la soberbia es un volcán en erupción allá adentro salmo 119 85 esto es un repaso para que vean la consistencia los soberbios me han cavado hoyos no proceden según tu ley naturalmente cavan hoyos ponen trampas ya ilustré de que manera salmo 119 122 afianza tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman los soberbios oprimen ponen trampas hablan palabras duras suscitan contiendas cuan problemático es el orgullo cuan extraño el orgulloso no tiene que ir al infierno a buscar un demonio ya lo tiene dentro el orgullo es un demonio comenzó con Satanás adentro de él comenzó así como tenemos la nariz y la boca tapada con una máscara para librarnos del virus del COVID-19 vamos a decir al Señor que ponga una guarnición interna para que el orgullo no salga para que no se enseñore de nosotros y saben porque digo guarnición porque cuando la Biblia dice que la paz de Dios reine en nuestros corazones cuando la Biblia dice habla de la paz de Dios habla de que Dios conserva nuestra paz poniendo uso un término militar como una guarnición interna alrededor de nosotros para que nada nos robe la paz pues para que el orgullo no brote no salga no daña a los demás produciendo contiendas con las palabras con las actitudes con las reacciones como estamos estudiando ok afianza afianza tu ciego para bien no permitas que los soberbios me opriman viven oprimiendo de muchas maneras ahora vamos a entrar al mensaje de hoy yo hoy se resume largo porque yo quiero que vean consistentemente y aquellos que no que no estuvieron la vez pasada pues sean edificados ahora pasemos al libro de Santiago capítulo 4 de Santiago Santiago capítulo 4 están conmigo el apóstol Santiago en el versículo 1 hace una formula una pregunta de donde vienen las guerras y los y los pleitos entre vosotros tremenda pregunta de donde vienen bueno ya la vida nos da la respuesta las contiendas el orgullo para contiendas suscita contiendas de donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros y dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros y cuáles son esas pasiones hay muchas pasiones pero de todas la más peligrosa es el orgullo ya van a ver vamos a seguir el capítulo para que vean a Santiago cuantas veces hace alusión al orgullo aquí en este pasaje estoy leyendo el contexto pero la pregunta de donde vienen las guerras y los pleitos de vosotros no es de vuestras pasiones las cuales están combatiendo en nosotros sigamos con el versículo dos codiciáis codiciáis el pecado es una codicia el pecado del orgullo es una codicia subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios pondré mi trono subiré a las nubes allá donde está Dios el altísimo y seré semejante al altísimo es una codicia la serpiente le dijo a Eva tú serás como Dios entonces comenzó a mirar el árbol codiciable para alcanzar sabiduría ahí nació el orgullo han visto como se manifiesta tempranamente el orgullo como en un niño el yo es el centro al principio y la inmadurez está relacionada con la con la niñez en el aspecto emocional un niño la primera palabra que comienza a pronunciar después de papá papá que la gente piensa que papá que está diciendo pero está papá está tratando de aprender a hablar y creemos que papá pero no se está refiriendo a papá 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 mamá él no está diciendo papá y mamá de ahí se inventó papá y mamá pero el niño no está pensando en papá y mamá siempre está tratando de hablar y no puede pero el niño comienza cuando ya comienza a crecer un poquito comienza yo esto es mío 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 y todo todo es de ellos mío 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 esto es mío y puede tener un una casa entera llena de juguetes y viene el vecinito con un carrito chiquitito insignificante y él lo quiere hasta se lo esconde y se lo roba y pelea con él y tiene ahí bicicleta y no le hace caso a nada porque quiere aún el pobre carrito que tiene el vecinito si compran pizza esa la quiere comer todo todo es de él porque hay un problema con el ego porque el orgullo nace en el ego el orgullo más profundo que la definición del diccionario que es una persona que que tiene un alto concepto de sí mismo es más que eso el orgullo tiene mucho que ver con el con el el egocentrismo el yo en el centro el egoísmo nace del orgullo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida que vamos a estudiar después en un momento los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo los deseos cuántas pasiones cuántos deseos se gestan en la soberbia todo para mí lo mejor para mí la exaltación para mí el reconocimiento para mí la posición para mí la deferencia para mí la mayor porción para mí ese egoísmo porque porque amo tanto mi ego mi yo mi persona entonces cómo cómo entonces se manifiesta eso en las contiendas de muchas maneras porque miren la palabra contienda viene de contender Pablo habla de los ministros que el siervo de Dios no es contencioso contender es debatir y y el soberbio vive en un constante debate porque está compitiendo con todo el mundo nadie le puede ocupar su lugar su amor la deferencia los aplausos la promoción todo es para él el que me contradice me enojo el que me quiera aconsejar me enojo el que no me deja pasar me enojo el que me detiene me enojo el que me cuestiona me enojo si me equivoco me enojo porque me da vergüenza equivocarme delante de los demás y me enojo y si los demás se ríen no solamente me enojo agredo entonces de ahí sale de ahí brota la guerra la guerra la guerra brota de eso que yo amo estoy tan tan concentrado amo tanto mi persona y vivo compitiendo con los demás contienda contender disputar debatir constantemente todos los que me rodean me amenazan solamente los tolero si me halagan si me aplauden si me dan deferencia si me felicitan si me engrandecen mi ego si me dan gloria si me dejan mi espacio si no se meten conmigo si no me corrigen pero cualquier actitud de los demás que se interprete como una agresión a mi persona acuérdense que agresión para él es aún aconsejarlo aún confrontarlo y decirle te equivocaste un síntoma poderoso que es muy común muy común en el orgulloso muy común es no admitir que me equivoqué si usted tiene dificultad para decir yo me equivoqué y todo lo arregla con excusas no yo mi intención no fue yo quise que yo ta 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 esa fue la diferencia entre Saúl y David Saúl cada vez que falló que el pueblo que el pueblo quería las vaquitas que el pueblo me hizo presión que Samuel tú no llegaste a tiempo para el sacrificio por eso yo hice lo que hice pero David cuando Natán lo confronta dijo yo he pecado contra el Señor y en otras ocasiones ni se lo tuvieron que decir he sido necio dijo cuando hizo el censo porque cuando cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida somos humildes y el humilde como la palabra humildad significa estar abajo el que está abajo no compite con nadie porque está abajo el que se cree que está arriba el que se compite porque tiene que sobrevivir y se quiere mantener es como el que tiene éxito lo importante no es llegar al éxito es mantenerse en el éxito sea lenguaje mantenerse en el éxito el orgulloso se quiere mantener arriba admitirme equivoqué me denigra delante de los ojos de esa persona que me está diciendo que me equivoqué y yo no puedo admitir eso porque eso eso significa debilidad soy débil y esa persona me va a pedir el respeto entonces ¿cómo puede ser feliz el orgulloso? si él vive ansioso nervioso con su persona está muy concentrado en sí mismo y a los demás los ve como como una amenaza como un problema no es extraño que el orgulloso se esconda a veces vemos a esas personas que que son introvertidas yo no estoy diciendo que todos los introvertidos son orgullosos estoy diciendo que a veces hay personas que se esconden es para que no los lastimen y no se quieren relacionar con los demás porque les duele les duele tanto cualquier cosa cualquier cosa ofende a esa persona si usted es muy sensitivo está cuidando mucho su persona puede ser que usted tenga un trauma yo no estoy diciendo que cada vez que usted se comporta así es orgullo pero pero analícese analícese porque es difícil decir me equivoqué cuando todos los que te rodean se equivocan siempre y tú no te quieres equivocar nunca imagínese a esa persona como esposo o como esposa en la casa madre mía hay personas que de la única manera que usted sobrevive a su lado es usted declarándose culpable todo el tiempo perdóname aunque usted no haya hecho nada perdóname perdóname yo fallé fui yo que fallé amén perdóname perdóname para que se sienta bien porque si no es una guerra y dice para evitar la guerra mejor pido perdón yo prefiero pedir perdón yo tengo esa tendencia con todo el mundo pastoralmente cuando ha tenido problemas gente que se ha revelado yo no peleo yo no peleo yo digo Dios si tú no peleas por mí yo no voy a pelear yo no soy hombre de pleito no me estoy poniendo como ejemplo estoy diciendo que Dios me ha ayudado no soy persona de pleito en otras palabras que pelee solo el que quiero pues yo no voy a pelear se revela y dice de todo yo voy tranquilamente a hablar con la persona puede ser malcriada lo que sea sigo igual porque yo he entendido que al malo lo mata la maldad que yo no tengo que hacer nada él mismo se está matando entonces muchas veces me he deprimido muy deprimido le digo a Dios ¿por qué estoy deprimido? bueno porque siempre se está culpando recuerdo una vez me pasó varias veces me pasó aquí en la ciudad de Nueva York con los siervos de la ciudad lo voy a decir que son de muchos años que la única manera que tenías podías tener perdónenme hermano yo obedeciendo a Dios me declaraba culpable pero aclaraba ni por profecía ni por nada de Dios pido perdón porque ofendería a Dios todo lo que ustedes crean que es humano mío cúlpenme que yo soy responsable y fue era la única manera que podías tener paz con ellos y entonces cuando cuando yo iba a mi casa deprimido Dios me y yo decía Señor ¿por qué estoy deprimido? bueno porque constantemente te estás echando la culpa y digo Señor pero si ellos no tienen la capacidad para decir me equivoqué si yo si yo los confronto voy a tener que estar peleando un mes y se va a dañar la relación para siempre mejor decir me equivoqué así bajan la guardia así dice Dios si es cierto pero los está dañando de otro lado porque no los está corrigiendo y el mal se va a perpetuar en ellos por tú no sufrir ¿acaso no estás sufriendo del otro lado? mire que compleja es la situación pero hay algo que es correcto primeramente cuando tengo el Espíritu Santo admito que me equivoqué cuando hay un dicho popular que dice que cuando usted reconoce su debilidad no se le pide que mida su fuerza usted desarma a la otra persona y dice me equivoqué miren en el mundo que no se teme a Dios cuando alguien se equivoca sea un político o sea un artista o un deportista la prensa acaba con ellos pero inmediatamente en una entrevista la persona dice no me siento orgulloso de lo que hice yo hice mal se acabó la noticia se acabó la noticia ya no habla más de la persona porque dijo me equivoqué si usted quiere darle un knockout a un orgulloso diga me equivoqué no fuiste tú fui yo él piensa que ganó pero se hizo más profundo el orgullo porque a un Dios dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad el que encubre sus pecados no prosperará más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia dice la palabra de Dios entonces la primera contienda de lo orgulloso es con Dios o no dice la Biblia y ahí fue que comenzamos nuestros mensajes en números capítulo 15 30-31 que es levantar la mano a Dios para contender contra él no dice Dios que resiste a los soberbios ¿por qué lo resiste? en otras palabras Dios pelea con los soberbios cuando el faraón Moisés le dijo así dice Jehová el Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me sirva el faraón dijo yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo es un desafío una contienda está desafiando a Dios y que es un desafío no es una contienda ven vamos a pelear que te pasa yo puedo más que tú yo soy mejor que tú acaso eso no es contienda el faraón quiso contender y dice Dios ok tú no me conoces me vas a conocer tú dijiste que no que el pueblo no iba a salir el pueblo va a salir yo lo voy a sacar y le bajó la mano de tal manera que terminó diciendo a Moisés dice Aarón pídanle a Dios por mí y por mi casa quien se a quien a quien quien que he peleado con Dios le ha hecho le ha ido bien él es Jehová de los ejércitos él nunca pierde él siempre gana amén entonces seguimos con Santiago capítulo 4 de Santiago codiciáis y no tenéis el orgulloso vive siempre codiciando matáis y que dice y arraís de envidia hay cuando al orgulloso le quitan lo que él piensa que representa el respeto de los demás los halagos de los demás la posición hay como envidiar a todo aquel que está en el lugar que él quiere y no podéis dice no podéis alcanzar combatís y lucháis que es combatir y luchar eso es contiendas combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís miren ustedes el asunto ustedes dicen pero que tiene que ver eso con lucha ya va a ver a donde desemboca Santiago amén miren como aún las oraciones nuestras están llenas de combates de luchas de envidias matamos cuantas cosas se hacen con la oración como se usa la oración muchas veces hay esposos que oran pero como oran señor acaba con esta señor abrele los ojos señor que se dé cuenta que me está lastimando señor ahí delante de la persona y la usan para aludir combatiendo y dice pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís sigan pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en que en vuestros deleites los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no son del padre sino del mundo y el mundo pasa con sus deseos el que está la voluntad de Dios permanece para siempre la mayoría de nuestros deseos están relacionados con el orgullo y muchas veces con contiendas porque queremos lo que Dios le dio a fulano queremos ser predicadores porque los demás son predicadores queremos ser intercesores porque otros son intercesores queremos tener ministerios porque otros tienen ministerios no porque amamos a Dios no porque le queremos servir a Dios y lo que estamos pidiendo es para nuestro deleite para nuestra autosatisfacción para sentirnos bien para sentirnos realizados para que nuestro yo se siente en el sofá de nuestro corazón en el trono y esté satisfecho y queremos usar la generosidad del Padre para nuestros deleites ¿no es ese orgullo? oh no lo creen sigue Santiago a ver a ver a ver dice ahora mira donde pasa habla codicia pleito rencilla ahora miren miren oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios porque cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios los deseos de la carne la vanagloria todo lo que buscamos muchas veces es para autosatisfacción pedimos mal ya van a ver miren lo que sigue no pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que que el ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente hace un paréntesis para hablar de la ternura de Dios su deseo para con nosotros o sea es el deseo de Dios el mismo tuyo cuando tú oras no dice la palabra que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad a su anhelo él nos oye pero si no pedimos de acuerdo al anhelo no no sabemos la ternura el amor que Dios tiene hacia nosotros sigamos pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes párate ahí usted me preguntó que relación tiene el adulterio la codicia los pleitos y todo y porque Santiago y ahí pero él el que nos anhela celosamente da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ah donde se originan los pleitos y las contiendas los adulterios porque que es el adulterio apetecer la esposa que no es tuya y para que tú la quieres los deseos de los ojos ya la viste ya la mediste tanto por tanto por tanto como hacen en mis universos ya la viste con los ojos ya la codiciaste codicia y algunos son hasta capaces de hacer como David matar al esposo para quedarme con ella quizás no lo mata con un cuchillo pero lo mata de otra manera ¿a dónde llega cuando alguien quiere un deseo? ¿recuerdan Amán cuando codició a Tamara su hermana que el primo dice que estás te ves triste enfermo ay que siento amor por mi hermana Tamara Tamara bueno te va una idea simula que estás enfermo dile a tu papá que le envíe para que te sirva y ahí tú sabes lo que tienes que hacer y así hizo y dice que después que la violó abusó de ella dice que el aborrecimiento que sintió después fue más grande que el supuesto es tu amor porque no era amor era pasión ¿cómo es posible? o sea en otras palabras la quiero para mí para mí es tan linda tan bella que es como ese carro ese auto ese Mercedes es que lo quiero para mí y si lo tiene otro soy capaz de desear el mal porque es para mí ¿me estoy comunicando? estoy tratando de ilustrar de qué manera el orgullo nos traiciona y sutilmente se cuela como una serpiente en el encantamiento levantando la cabecita entonces no es miren la palabra oigan la palabra vanagloria miren, miren, miren miren lo que significa vanagloria miren, miren lo que significa vanagloria ya que mencioné la vanagloria la vamos a estudiar después pero ya que el Espíritu me llegó así tengo aquí las palabras que se usan griego pero eso lo vamos a estudiar después en el lenguaje nuestro castellano vanagloriarse jactarse del propio valer u obrar nuestro cuando nos actamos cuando nos actamos de nuestra valía o de algo bueno que hacemos vanagloriarse mostrar presunción por alguna cualidad o capacidad vanagloria presunción u orgullo del propio valer ahora la palabra griega que se usa y la vamos a estudiar después para vanaglorioso en el griego es la palabra que no doxos o que no doxo que no que no es algo vano o vacío y glosos es gloria otra palabra una gloria vacía una gloria inútil y eso es lo mismo en castellano vanagloria una gloria vana detrás de que anda el orgulloso una gloria vana que hizo este hombre con su hermana que la codició la codició la quiero para mí para mi satisfacción porque ese gusto me lo doy alma mía reposa huélgate ese trabajo es para ti ese ministerio es para ti esa mujer va a ser tu esposa es para ti el orgullo es vanagloria una gloria vana una gloria vana y eso es lo que dice ahí para que pedimos para nuestros deleites aún el adulterio es una vanagloria porque usted está deseando la mujer que no es suya quita los ojos de la suya o del esposo ¿cuántos saben que hasta las mujeres codician también? digamos ya hemos hablado ya hemos hablado del adulterio de la codicia todo es vanagloria que son lo mismo los deseos de los ojos los deseos los deseos de la carne la vanagloria del mundo en otras palabras fíjese en lo que usted desea si es vanagloria si es para usted satisfacer su vanidad porque el orgullo es satisfecho con la vanidad el alimento del orgullo es la vanidad solo la vanidad satisface la soberbia que yo dije solo la vanidad satisface la soberbia y el que anda en pose de la vanidad es vanidoso como se llama el que anda en pose de la vanidad vanidoso y que es el orgullo vanagloria y que significa y que significa que significa la 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 altanería que viene siendo lo quiero lo alto quiero subir pero ahora está hablando del deseo del orgulloso el anhelo la codicia lo que le apetece un deseo descontrolado y ahí nace la contienda todo esas esas cosas quiero esto me lo están quitando y peleo con todo el mundo me están denigrando me están ofendiendo no me están halagando no me están reconociendo y peleo con todo el mundo que está al lado mío pero seguimos con Santiago el apóstol Santiago sigamos el versículo 7 ahora viene el gran consejo porque Dios es bueno él no solamente nos da nos nos diagnostica la enfermedad sino que nos da el antídoto o sea la la medicina dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros porque ese es el tentador miren sigamos el versículo que sigue acercaos a Dios y ese acercará a vosotros al diablo se les resiste oigan bien el Dios que resiste a los soberbios te dice así que tú resistas al diablo y hay dos verbos ahí a Dios me le someto al orgullo lo resisto a Dios me le someto al orgullo lo resisto si voy a orar y veo que hay vanidad vanagloria en mi oración lo quiero para mí para mi ego para mi satisfacción para mi placer entonces me someto a Dios a su voluntad me privo de ese deseo de ese deseo egoísta egocentrista engañoso para someterme al deseo de Dios que Dios decida en mis peticiones porque solamente Él sabe lo que me conviene eso fue lo que David Él pidió a Dios no permitas que se enseñore de mí y para que no se enseñore de mí yo tengo que estar sujeto a otro y el que me puede librar de la soberbia es aquel a quien yo me le someta y es Dios el que me está tentando y me está llevando a la vanagloria y me quiere aún en mi relación con Dios pedir cosas que no me convienen que lo que hace es que me dañan pero que yo la quiero como este hombre a su hermana y que después se la aborreció han visto así eso es lo que pasa con casi todos los deseos humanos usted tiene un sueño tener una casa y es noble yo no estoy hablando en contra de eso pero estoy hablando de lo que es el ser humano y usted trabaja toda la vida y tiene la casa y usted tiene un sueño una ilusión usted se veía ahí en la casa después que usted la tiene que pasa 10 años con la casa ya usted no le encuentra atractivo a la casa ya ya quiere una de playa y si logra tenerla de playa va una o dos veces al año o tres a ese lugar y se la pasa muy bien y después comienza esos viajes es cierto el mar tan lindo pero al final la vende o sale de ella así pasa con los autos comenzó con un Ford ahora quiere un Honda ay yo no quiero meterme en problemas con los que venden Ford quiere un Toyota después un Mercedes un Audi y por ahí sigue no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír ese es el hombre porque han leído el libro de Eclesiastes miren ustedes ese libro está lleno de una realidad del hombre y yo te voy a decir una cosa que ese lenguaje de Salomón ya cuando cuando reflexionó cuando reflexionó hablaba del pasado de cierta manera diciendo todo es vanidad pero cuando lo estaba usando no era vanidad oye tenía mil mujeres y no era vanidad si con una basta más en mil a nadie en la Biblia que tuvo hace una mujer le fue bien Abraham el problema sacame esa mujer de aquí dijo Sara sacame esa mujer de acá Jacob trabajó por una y salió con cuatro cuatro problemas y los hijos peleando toda la vida doce hijos hijos de cuatro mujeres imagina a Salomón con mil mujeres vanidades vanidades dice el predicador vanidades porque te cansaste de la vanidad que te salieron por los ojos las vanidades sometió a Israel a una explotación con los impuestos para tener todas esas mujeres todos esos lujos todas esas pompas no se equivoquen el hecho de que Dios amaba a David y amó a Salomón no significa que Dios aplaudía esas barbaridades por eso Dios se le quitó el reino después porque Jeroboán cuando se reveló las doce tribus se le dijo al hijo Jeroboán baja los impuestos y te serviremos porque tu padre acabó con nosotros el libro está lleno lleno de verdades pero se aprende mucho él dice yo no le negué nada mis ojos eso es orgullo a la diabólica potencia eso es una una insatisfacción eso es miren el corazón del hombre tiene un hueco donde se van todas las satisfacciones no importa lo que usted le eche se va por ahí se va por ahí se va por ahí ahora si usted echa en el hombre nuevo encontrará la satisfacción de Dios solo Dios hace al hombre feliz solo Dios llena solo Dios satisface amén dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza nada de Dios trae tropiezo ni 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 se convierte en problema pero todo lo que es del hombre tarde o temprano eso es lo que trae vanidad es el alimento de la vanagloria de vanaglorioso seguimos con Santiago dice acercados a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiate las manos vosotros los de doble ánimo purifica vuestros vuestros corazones él habla varios temas pero miren como siempre como termina siempre afligidos lamentad llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humíllense humillaos delante del Señor y Él os exaltará someteos a Dios humillaos delante del Señor amados nuestro ego quiere estar arriba pero de la única manera que usted sobrevive es si usted está bajo la poderosa mano de Dios humillaos sea humilde porque la palabra humilde en los idiomas originales es estar en una condición baja baja bajo perfil abajo no significa acomplejado significa no tener un concepto más elevado de usted que el que usted debe tener es una actitud que usted se siente pobre en espíritu y usted necesita a Dios y usted vive descontento con lo que usted es y usted vive usted vive codiciando los bienes de Dios deseándolo de Dios apeteciéndolo de Dios teniendo hambre y sed de lo eterno de lo que llena de lo que satisface de lo que no avergüenza de lo que innoblece lo noble lo justo lo verdadero lo que tiene buen nombre lo que trae alabanza en esto pensar otra vez la humillación junto con el orgullo ahora sigamos hermanos escuchen ahora no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez miren cuando una persona juzga a los demás oigan bien no está juzgando a los demás está juzgando a Dios y a su palabra porque el mismo Dios dice que no juzguemos a nadie que el juez es él el único juez es él mía esa es la venganza yo pagaré dice el Señor el que juzga es Dios es absurdo que un convicto juzgue a otro convicto y que un criminal juzgue a otro criminal lo que es orden es que sea el juez el que juzgue no los que son culpables culpabilizándose los unos a los otros porque juzgamos a los demás cada vez que tengan un problema con alguien mírense por dentro mírense por dentro mírense por dentro miremonos por dentro para que ustedes vean que lo que hay dentro de nosotros no juzgáramos a los demás si la conducta esa persona no nos afectara a nosotros porque nos molesta la conducta de esa persona y la juzgamos algo ha hecho esa persona que está afectándome a mí muchas veces muchas veces muchas veces denigramos a los demás porque hablando mal de los demás y que los demás vean las debilidades de los demás hacen que no me miren a mí y quitan los ojos de mí en cuanto a las debilidades y la fijan en los demás entonces engrandezco los fallos de los demás y los míos ni siquiera los quiero reconocer como se llama eso orgullo a la diabólica potencia porque de diablo viene el orgullo sigan el 12 uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quien eres para que juzgues a otro si tú también eres culpable cuando yo juzgo a otra persona es porque yo me creo superior o porque creo que lo estoy haciendo mejor o soy un hipócrita porque si yo estoy en adulterio y estoy juzgando al demás y lo quiero condenar delante de los demás si es en la iglesia voy y divulgo su adulterio cuando yo tengo yo también estoy en adulterio esto es terrible usted está robando y usted está delatando aquel que usted sabe que está robando para que nadie sepa que usted es un ladrón también que usted es un adultero también que usted es un chismoso también es cruel eso es lo que dice ahí y de donde nace él ya van a ver esto no es un razonamiento de cantinflas que habla mucho y no dice nada y que cambia de tema de aquí para allá no, 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 no miren hay una coherencia el 13 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y hablamos de cómo juzga la manera que se ora el adulterio la codicia y todo termina diciendo humillados resistan la soberbia ahora miren ahora miren ahora miren ustedes ahora miren ahora cómo el orgullo entra en nuestros planes nuestros proyectos nuestros sueños vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos son los planes es malo hacer planes no miren lo que va a decir ahora sigamos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es una neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece miren en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello en otras palabras el orgulloso no tiene a Dios en sus planes porque se cree autosuficiente yo viajaré yo iré yo lograré mi sueño mi meta yo soy un hombre de empuje de iniciativa él no está pensando en meterse bajo la poderosa mano de Dios él anda detrás de sus de sus vanaglorias de sus deseos de sus metas ora para su propia satisfacción planifica con sus propios planes para alcanzar sus propias metas egoístas dice la palabra que el necio no tiene a Dios en su corazón nunca está en sus planes el hombre piadoso voy a hacer esto si Dios quiere voy a viajar el día tal si Dios me lo permite me graduo si Dios me da su gracia cuando usted depende de Dios como se llama eso humildad cuando usted cree que usted lo puede hacer solo orgullo el orgullo no tiene a Dios en sus planes o sea el orgulloso no tiene a Dios en sus planes no planifica con Dios sigamos escuchen ahora escuchen ahora pero ahora os jactáis en vuestras soberbias pero ahora os jactáis saben lo que es sentirse orgulloso de ser orgulloso santo Jehová es el col diga el col posiblemente tu interior está diciendo soy orgulloso y que si pierdo mi orgullo pierdo mi dignidad y lo pierdo todo yo sobrevivo por mi orgullo pues te va al hoyo con tu orgullo porque solo Dios levanta al caído solo Dios da gracia a los humildes solo Dios exalta a los que se humillan y se bajan pero ahora os jactáis de vuestras de vuestras soberbias wow el col cuantas veces en el capítulo del orgullo no está ahí sin coherencia está muy claro pero ahora os jactáis en vuestras en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala que es toda jactancia wow toda jactancia es mala pero ahora os jactáis en vuestras soberbias está hablando en el contexto de los que hacen planes sin Dios de los que hacen oraciones para satisfacer su ego de los que hacen pleitos y rencillas y guerras y pasiones desordenadas todo eso pero al final de cada exhortación aparece cuál es la causa de todos esos pecados terminemos siga y al que dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿cuántos saben hacer lo bueno? lo bueno es ser humildes y someterse bajo la poderosa mano de Dios dale un aplauso al Señor y yo quiero terminar que por ahí era mi plan comenzar pero este versículo Dios lo deja para el final porque Dios lo quiso así y quizás lo estudiemos en la próxima no sé Dios lo sabe dice aquí Gálatas 5 26 yo voy a terminar ahí y en la próxima voy a comenzar ahí dice no nos hagamos vanagloriosos irritándonos los unos a los otros envidiándonos unos a otros párense ahí no nos hagamos no nos hagamos vanagloriosos irritándonos diga contiendas contiendas la vanagloria trae contienda no no nos hagamos vanagloriosos irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros no es esto lo que he dicho en todos esos mensajes de la envidia y la relación que tiene con la vanagloria ahí otra vez la palabra de un martillazo nos hagamos no nos hagamos vanagloriosos irritándonos es increíble yo yo aquí mientras predico yo lo veo con tanta claridad yo no sé si tú lo ves así con tanta claridad como la vanagloria un deseo un deseo de satisfacer esa pasión para yo sentirme bien para sentirme halagado ponerme en alto porque mientras la palabra altanero significa estar arriba como el diablo subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios humillado es estar abajo el orgullo es estar arriba la humildad es estar abajo ojalá que Dios nos ayude en estos mensajes a hablar de la contraparte la humildad como el humilde piensa diferente totalmente opuesto al orgulloso opuesto él no tiene esos conflictos porque como él está abajo él está abajo él no está compitiendo con nadie él no se siente superior a nadie él no quiere el lugar de nadie él no está apeteciendo nada inapropiado porque está abajo está humillado está quebrantado su ego está roto y su identidad es el hombre nuevo Cristo creado en nosotros no nos hagamos vanagloriosos gritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros miren el irritar tiene que ver con contiendas porque el que se irrita pelea o no a menos que no sea humilde no se ponga el sol en vuestro enojo miren ustedes no yo voy a dejarlo ahí yo voy a estudiar que significa la palabra irritarse en griego pero me voy a tener que extender pero esto le da esto viene siendo como una recapitulación y sirve muy bien para concluir no no nos hagamos vanagloriosos yo nunca me he hecho vanaglorioso nunca porque yo soy vanaglorioso no tengo que llegar a ser ya lo soy usted entiende eso lo que crece en la palabra es que no se manifieste en usted la vanagloria pero todos somos vanagloriosos en diferentes niveles pero somos vanagloriosos dice cuando dice no nos hagamos significa que no se manifieste la vanagloria en ustedes porque nos vamos a irritar los unos a los otros y nos vamos a envidiar en otras palabras contender es combatir disputar nos estamos comparando con los demás compitiendo con los demás y ahí vienen los pleitos las rencillas todas las cosas queremos quitar anular a los demás para ponernos nosotros comenzamos a codiciar a desear lo que tienen los demás porque estamos compitiendo con ellos para que para yo sentirme bien para yo satios hacer mi vanagloria me gusta Santiago porque Santiago nos da un mazazo en la cabeza y después nos pone una almohada y nos dice Dios da gracia a los humildes humillense delante de Dios y él y él os exaltará cuando llegue el tiempo den un aplauso al Señor Amén ¿Cómo puedo ser humilde? Bueno si usted nació de nuevo ya usted es humilde ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor gozo paz paciencia bendignidad bondad mansedumbre tolerancia el fruto del Espíritu que es el amor tiene la tolerancia en otras palabras si vivimos en el Espíritu la humildad va a brotar en nosotros si vivimos en la carne la vanagloria va a brotar va a surgir se va a suscitar en nosotros entonces Dios termina con una solución ¿Cómo puedo evitar que el orgullo se enseñore de mí sometiéndome a mi Señor a Jesucristo y viviendo en el Espíritu someteos bajo la poderosa mano de Dios yo prefiero estar aplastado con el peso de la gloria de Dios de la mano de Dios y no estar con la cabeza arriba como el Aurel según el Salmo que Dios nos haga desear la mansedumbre de Cristo oremos a Dios Padre bendito Dios eterno gracias gracias por ser tan generoso tan bueno tan fiel con nosotros Señor muchas gracias gracias por tu palabra la verdad ella es eficaz porque ella penetra hasta los tuétanos ella logra hacer discernir ella ilumina nuestro interior pero ella a la vez nos ofrece la solución la ley de Moisés nos exigía corran corran pero nos negaba los pies el Evangelio dice vuelen 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 pero nos presta las alas de Cristo tenemos el Evangelio tenemos las alas de Cristo tenemos el Espíritu de Cristo tenemos la naturaleza de Cristo contamos con la victoria de Cristo con el poder de su resurrección Señor Señor ay Santo yo sé Señor que la palabra está venciendo en mí yo sé que está venciendo en mis hermanos yo lo veo en el nombre de Jesús está penetrando la palabra está penetrando la palabra en esta nueva amanecer de la esperanza en esta nueva primavera que ha comenzado Dios ha comenzado ministrándote sobre orgullo para que tú le prepares el camino al Señor porque quitado el orgullo entra hay lugar para la humildad y cuando hay humildad Dios aumenta la gracia Dios participa Dios se mueve Dios se acerca el alto el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el Santo desciende de lo más elevado y desciende para vivificar el espíritu de los quebrantados y los humillados oh Dios danos la victoria no queremos no queremos lindos mensajes para halagarlos y decir que poderosa palabra no yo quiero que esta palabra transforme mi vida quiero ser a la semejanza de Cristo quiero llevar la imagen del que me creó Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús impártelo 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 recibelo hermano recibelo yo te bendigo en esa bendita palabra yo te bendigo en la promesa del pacto yo te bendigo en la generosidad de ese Dios que se goza y se complace en tener misericordia que Dios te dé la victoria contra ese enemigo para que Cristo se manifieste en ti y la gente venga a ver la gloria de Dios en ti mi hermano mi hermana yo te bendigo también a ti en el nombre de Jesucristo y ruego al Señor que esa misma palabra que creó el universo y que sostiene los mundos y que se hizo carne en Jesucristo para salvación y es la palabra de la simiente incorruptible que nos ha hecho nacer y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús esa palabra que es útil para enseñar para redarguir para corregir y perfeccionar y santificar e iluminar esa palabra haga y ejerza su influencia y su poder en tu vida y que Dios te dé la mansedumbre de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!